Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 11 de agosto del año 2023, viernes 18 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a Santa Clara. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al cicloa. La primera lectura la tomamos del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 32 al 40. Habló Moisés al pueblo y le dijo, Pregunta a los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios crió al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarme, un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? ¿A ti se te ha concedido ver todo esto, para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él? ¿Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte? ¿En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego? ¿Él amó a tus padres y después eligió a sus descendientes? ¿Con su gran poder, en persona, te sacó de Egipto? ¿Desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú? ¿Te hizo entrar en su tierra y te la dio en herencia, como puedes comprobarlo? ¿Reconoces, pues, y graba hoy en tu corazón, que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro? ¿Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te he prescrito hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre? Este libro de Deuteronomio, o muchas veces se le conoce como el libro de la segunda ley, le recuerda a Moisés y al pueblo toda la historia de la salvación. Prácticamente ahí se le está diciendo, ¿Has visto a alguien más grande? ¿Has reconocido ante Dios y ante los pueblos algo más grande en milagros, en prodigios, en todo lo que se ha hecho? Y Él te lo dice, y te lo vuelve a decir. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón, le dice. Graba en tu corazón, en tus sentimientos, en el interior de tus entrañas, ahí donde la pasión aflora, donde el sentimiento, ya sea bueno o sea malo, se genera en el corazón. El Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro como Él. Eso es lo que nos está diciendo en esta lectura, y nos da todos los ejemplos. Te sacó de Egipto, te creó de la tierra, habló a ti y a tu pueblo desde la gran nube, se manifestó en esa columna de fuego, te dio lo necesario para que tú vivieras, sobrevivieras al desierto, a las guerras, a las luchas, a la tierra que Él prometió y que te la dio en herencia, a ti y a tus descendientes. Por eso, nada más te pido, le dijo Dios a Moisés y al pueblo, cumple sus leyes y mandamientos que yo te he escrito hoy, que yo te los he dado el día de hoy. ¿Para qué cumplir las leyes y los mandamientos, si son una obligación? Sí, pero eso es para que seas feliz tú y tu descendencia, años tras años y por años, porque el Señor lo que te da, te lo da para siempre. Esa es la enseñanza de esta primera lectura, es la enseñanza que Dios le da otra vez a su pueblo, y le da a Moisés, y nos los da a nosotros. Pueblo que escucha la palabra, pueblo que busca cómo anidar esta ley y estos mandamientos en el corazón del hombre actual. Buscar esa cercanía con ese Dios que liberó a un gran pueblo y que sabemos que nos puede liberar a nosotros, que nos puede dar la tierra por herencia, esa tierra que está perdida, que nos puede dar el cielo, que nos puede dar la felicidad, bueno, no la felicidad, que nos puede dar la paz, porque la paz nos conduce a ese momento tranquilo, a ese momento, como aquí dice, para que tú seas feliz y tu descendencia. Del evangelio, lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber primero visto llegar al Hijo del Hombre como Rey. El que quiera venir conmigo, que cargue su cruz. Sabemos que en los tiempos de Jesús, cargar la cruz era signo de ser el peor de los criminales. Sabemos que Cristo murió en la cruz porque se le hizo un juicio de Estado, un juicio político, y lo condenaron como que era el peor de los peores, por blasfemar en contra de la religión judía, por decirse que era el Hijo de Dios, por decir que podía actuar en sábado, porque el sábado no actuaba en él. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Obviamente no estamos hablando de Jesús como hombre, sino del Cristo. El Cristo que fue enviado por Dios, el Mesías, el esperado. Por él es por quien hay que dar la vida. Porque la vida que nosotros estamos buscando no es la vida terrena, sino la vida espiritual. El reino de los cielos. Ya lo hemos explicado. El reino de los cielos está en el cielo. Y el rey del reino de los cielos es Dios. Y la ley que persiste y que manda en el cielo es la ley de Dios. No es la ley terrena. No es la ley de los hombres. Es la ley de Dios la que está ahí. Es la que nos pide ser leales, ser fieles al hermano, estar con el hermano, ayudarle en todo lo que se necesita. Por eso el que conserva su vida, pero su vida material, la va a perder. Va a perder la vida espiritual. ¿Qué promesa es el que dice Jesús aquí? Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. ¿Dónde se manifestaría Dios como Rey hablando del mundo terreno? Estamos hablando de su resurrección. Estamos hablando de que Dios manda a su Hijo de alguna manera en su misión a morir por el hombre. Morir por la ignorancia del hombre. Y sin embargo, una vez que el cuerpo biológico, el cuerpo físico muere, el cuerpo espiritual se mantiene. Y otra vez Dios hace el milagro. Así como Dios, perdón, así como Jesús lo hizo en varias ocasiones con la viuda, con su mejor amigo, vemos que el Señor ahora lo hace con su Hijo. Le restaura la vida. Y esa vida es para con el hermano. Es para que el hermano esté presente y vivo y puedan ver la gloria de Dios Padre reflejada en el Hijo. Por eso, hermanos, hay que pensar en el mundo celeste, en el mundo celestial, en el mundo que Dios nos tiene preparados, no en el mundo terreno. En el mundo terreno podemos tener triunfos, podemos tener elogios, podemos tener riqueza, pero a fin de cuentas, cuando nosotros entreguemos nuestro cuerpo físico, eso se va a quedar en este mundo. y no va a ser provecho más que para los que queden. El provecho que a nosotros nos dio ya pasó, ya murió. Pero el provecho que Dios nos asegura con el reino de los cielos es eterno. Hermanos, hay que luchar por el reino de los cielos. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dony sea el beneficio de los cielos. De los ihrem